Corrieron como un mitote, ni así me aguantan el trote ¿Qué pasó? ¿Qué les dolió? Ay, nomás los miro con sus morralitos, pinches pendejos que son Le brinqué desde chavalo, ya que sigo, no está pelado Doy la atención y el hablador Abracé como las piernas de la vieja que hace rato me las dio Ella, miraron que en la frontera hay un dueño y de aquí para allá Me muevo yo solo con mis dos huevos A mí, carnal, se lo llevaron aquí, lo recuerdo, pero no hay más Alcabosa y tengo con qué quererlos Compa Luis Ay, mamá Yo échale con patito doble pelo Ya casi fue su puta madre Me buscan y no me encuentran Nombre, foto, santo y señal De aquí para allá De allá para acá No me ven el polvo y este loco les da hasta para llevar Un toquecito y un pacoelazo Y una chavala y el ratón de guacho Y un corredón, este perrón La greña se jala toda La plebada carga Mos un equipo Que ya miraron que en la frontera hay un dueño Y de aquí para allá Me muevo yo solo con mis dos huevos A mí, carnal, se lo llevaron aquí, lo recuerdo Pero no hay más Alcabosa y tengo con qué quererlos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!